Se están conectando a todos los países. Ya estamos a nada de iniciar. Ya estamos a nada de iniciar. Nuestra séptima sesión de Perio MX Academy. 9.59, hora del centro de México. A nada de iniciar una séptima sesión de Perio MX Academy. Bienvenidos sean todos, compartan. Estamos por iniciar clases, clases para todos ustedes en Perio MX Academy. Recuerden que las clases son los martes, los miércoles y los jueves. Y esta semana tendremos viernes y sábado el seminario. Bienvenidos a todos. A nada de iniciar la séptima sesión de Perio MX Academy. Bienvenidos casi 300 personas en vivo y en directo para toda América Latina. Muchísimas gracias. Y para todo el mundo, quien no sabe hablar español, pues bueno, puede aprender a hablar español a través de la Perio. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos. Y bueno, pues estamos a nada de iniciar una séptima sesión de Perio MX Academy. Y son las 10 de la mañana, hora del centro de México. Iniciamos, iniciamos una séptima sesión de Perio MX Academy. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y bueno, recordamos que estamos en clase, estamos en clase. Estas clases son inspiradas por los alumnos de la Facultad de Ontología de la UNAM. Les mando un gran saludo. Hoy les toca esta inspiración al Grupo 4013 y al Grupo 4014. Un grupo que no le doy clase, pero que se unieron, firmaron una carta y pidieron a solicitud que yo fuera su maestro. Y bueno, pues para ustedes las clases de Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Y para todos los estudiantes y colegas del mundo. Recuerden que Perio MX Academy es una iniciativa que salió y nació para poder compartir la periodoncia para todos. La periodoncia es para el mundo y sobre todo clases gratis en este momento de confinamiento. También recuerden que estas clases son inspiradas por alumnos de pregrado. Por lo tanto, son conceptos básicos. Y también queremos recalcar que no son clases que sustituyan ningún juicio, criterio o plan de estudio de ninguna universidad. Simplemente estamos basados en la evidencia científica. Así que bienvenidos todos a una sesión más de Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Y gracias a las más de 300 personas que están conectadas en vivo y en directo. Vamos a compartir pantalla para iniciar el tema del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Y bueno, el día de hoy tenemos tema en Perio MX Academy y es la relación de la periodontología con otras disciplinas. Y vamos a estar platicando mucho al respecto de esto. Les quiero adelantar que tendremos invitados internacionales, como lo mencionaba en la previa. Tendremos invitados de Estados Unidos, tendremos invitados de España, de Perú, de Chile, próximamente de Argentina. Y bueno, pues, gente que se... Y obviamente de México, gente que se está sumando a Perio MX Academy. Cosas que no podrían suceder en un aula convencional, porque no los puedo traer. Pero sí, grandes amigos, líderes de opinión y gente experta va a estar uniéndose a Perio MX Academy. Y estamos iniciando el día de hoy con la relación de la periodontología con otras disciplinas. Si no conocías Perio MX Academy, recuerda que son clases los martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana por Facebook Live y que son completamente gratis. Los días viernes y esta semana, por primera vez el sábado, tendremos dos webinars. Y tendremos los seminarios clínicos de Perio MX Academy. El viernes será el seminario clínico con claves para el manejo quirúrgico del alargamiento del coronel estético. Y el sábado será aplicaciones de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal. Estos temas, el de la clasificación, es un tema que ustedes pidieron, ustedes pidieron, llegó para quedarse y ahí está. Recuerden que todos tienen media beca y no se preocupen si no lo pueden tomar hoy. Próximamente estarán estos webinars y estos seminarios clínicos en una nube para que ustedes los puedan consultar. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias a todos los países. Vamos a contestar también las preguntas más adelante. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Bienvenidos a Perio MX Academy. Y bueno, pues esta vez hablaremos de la periodontología multidisciplinaria. ¿Y qué dolor de cabeza da la periodontología multidisciplinaria? Sobre todo porque, pues bueno, cuando llevamos la materia de Perio, cuando yo me convertí en periodoncista, pues yo imaginé que solo iba a ser periodoncia. Pero la realidad es que, como están viendo la imagen de aquí atrás, siempre tenemos un problema que tiene que ver con una condición de rehabilitación o tiene que ver con una condición de la oclusión. El problema de la odontología y de la periodontología misma es que, bueno, qué bueno sería que solo manejáramos entidades aisladas. Pero la realidad es que es imposible manejar entidades aisladas. Siempre dependemos uno del otro y dependemos de las áreas del conocimiento odontológico. Y bueno, como platicábamos en los seminarios iniciales, en el seminario 1, 2 y 3, dependemos de un buen protocolo de diagnóstico. Y el protocolo de diagnóstico principalmente está basado en el examen general que va a conllevar al equilibrio sistémico. También vamos a depender de los hábitos del paciente porque a veces queremos operar al paciente, colocar las mejores prótesis, las mejores resinas. Veo que ahorita se está conectando gente que ni es dentista, pero bueno, saludos a todos. Y la realidad es que nosotros, como odontólogos, no podemos segmentarnos del todo como especialistas. O sea, sí, somos especialistas algunos, pero al final del día la odontología general es una base del todo y requerimos un equilibrio sistémico, manejar la condición de los hábitos y obviamente aquí el tema, el motivo de la consulta del paciente. Esto lo platicamos en los seminarios pasados, no nos vamos a clavar mucho en esto, pero la realidad es que requerimos estar estables. Ahora, pensando en cuál es el motivo de la consulta del paciente. El otro punto, y que bueno, sobre todo es inspirado en mis alumnos, por ejemplo, del pregrado, que ellos trabajan en una clínica de periodoncia, o incluso en los de los posgrados, trabajan en clínicas especializadas, segmentadas, y a veces llega el paciente y el paciente llega por su prótesis, por su puente que se le cayó, que a lo mejor duró años y años con su provisional, y bueno, y tiene una enfermedad periodontal. El motivo de la consulta va a ser fundamental y que podamos comunicar, que sepamos comunicarle al paciente cuáles son las situaciones del mismo. Sabemos que la ficha periodontal va a ser fundamental, ya platicamos de esto. Si quieres ver algo más al respecto, vete a la sesión 1 y 2, donde incluso recomendamos qué ficha periodontal vamos a utilizar. Y también necesitamos evaluar el estudio radiográfico. Pero aquí dependemos de algo, que muchas veces, o la mayoría de los pacientes, no les interesa, o no saben, o no quieren, o nada, nada, nada al respecto, con respecto a perio. No les importa la perio, incluso se cansan de que les estemos dando técnica de cepillaje y todo. Por eso, importante alumnos de pregrado, alumnos de posgrado, bueno, no sé, o el que nos vea, incluso los odontólogos de práctica general, hay que comentarle a los pacientes que tienen conflictos periodontales, que tienen una infección y que van a requerir una terapia previa antes de todo lo que vaya a suceder. Entonces, esto es importante porque de la comunicación dependemos todos. Ahora, platicábamos también en los seminarios pasados que hay que evaluar el perfil del paciente para la toma de decisiones del paciente. ¿Qué tipo de paciente tenemos? Tenemos un paciente un tanto cooperador, no cooperador, incluso neurótico, no sé. O sea, hay pacientes que son impulsivos, hay pacientes que no son puntuales, hay pacientes que no pagan, hay pacientes que son toxicomaníacos y que fuman todo el tiempo. ¿Cuáles son las determinantes de ese sujeto y hacia dónde vamos a llevar a esa persona? La queja principal, y más, ¿qué es lo que él quiere? La historia médica del paciente, las características socioeconómicas y la historia dental. Todo esto se tiene que englobar para que nosotros podamos determinar perfectamente qué va a pasar y qué vamos a hacer en una línea de trabajo que va a ser una línea de trabajo de mucho tiempo. Los tratamientos periodontales, cuando son combinados con tratamientos incluso multidisciplinarios, sabemos que son tratamientos que nos van a llevar mucho, mucho tiempo. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar mucho. Porque entonces con el diagnóstico vamos a generar diferentes situaciones importantes. Tenemos el diagnóstico, el pronóstico, la ficha periodontal, bueno, disculpen aquí la L, y sabemos que todo esto se va a lograr con la historia clínica, la serie, etcétera, pero al final el plan tratamiento va a tener que ser una determinante importante y obviamente con los pronósticos bien analizados. Recuerden que el pronóstico como predicción tendrá que ser un análisis acertado por medio de estudios radiográficos, la ficha periodontal, la serie radiográfica y las condiciones que acabamos de ver que tienen que ver con el perfil del paciente. ¿Hacia dónde vamos a querer llevar al paciente? Hay pacientes que desgraciadamente conllevan y nos obligan a ser radicales, a que busquemos, a que tengamos que realizarles extracciones y que al paciente no le importa y que incluso hay clínicas donde nada más se dedican a tener este tipo de situaciones. No estoy criticando las clínicas. El problema es que la población no está consciente y hoy lo estamos viendo. O sea, se les pide a las personas que no salgan de casa y salen a su casa. Pero también hay personas que no pueden quedarse en casa porque tienen que trabajar. Bueno, lo mismo pasa con pacientes, pero el problema de los pacientes es que, pues bueno, por mucho que tú le indiques que tiene una infección, el paciente no sigue a veces las recomendaciones. ¿Y saben por qué? Por falta de compromiso. El tema es, y bueno, y agradezco mucho comentarios de seguidores, es que no se ha platicado del consentimiento válidamente informado, pero dentro de los protocolos de tratamiento del paciente, multidisciplinario, interdisciplinario o incluso simple, tendrá que hacerse un consentimiento válidamente informado o una nota clínica. A veces pensamos que el consentimiento es un contrato y no, realmente es una nota clínica con puño y letra y esto puede servir para generar un compromiso, comprometer al paciente. Porque si comprometemos al paciente, y no desde el punto de vista económico, si comprometemos al paciente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista clínico, tendremos un punto a favor, porque podremos llevar al paciente a orto, porque podremos llevar al paciente a endo, porque podemos llevar al paciente adecuadamente a restauradora y recuerden que estamos hablando de pacientes periodontalmente comprometidos. Los pacientes periodontalmente comprometidos son difíciles, porque son pacientes que están perdiendo dientes, porque son pacientes que a lo mejor tienen conflictos oclusales, porque son pacientes que tienen una infección activa, porque son pacientes que ponen en riesgo todo lo que se ponga y ha habido situaciones que suceden en el mundo donde se le colocan aparatología ortodóncica al paciente sin haberle hecho una ficha periodontal, se le colocan prótesis a los pacientes, se le estallan dientes de haberles manejado la infección, la inflamación, sin respetar los espesores, los grosores, la inserción tisular supracrestal, incluso se realiza endodoncia sin haber terminado el tratamiento y el protocolo completo. El punto es que estamos generando número de trabajos y calificaciones de número de trabajos. Esto es interesante porque lo quiero hacer, quiero hacer una mención importante y no realmente, como yo lo comentaba al inicio de la sesión 7, que es el día de hoy, no estamos queriendo sustituir nada, pero sí estamos queriendo hacer reflexión, y de esta reflexión es, ok, estamos calificando a los alumnos con números de trabajos, ok, hoy en la clínica odontológica se venden tratamientos, pero ¿dónde está un plan integral? Realmente tendremos que pensar en un plan integral si queremos encontrar la salud y tú alumno de pregrado, posgrado o de lo que sea, colega que me escuches, tendrás que buscar un plan integral y tendrás que buscar un equipo multidisciplinario, esto es real. El tema es que a veces cuando estamos en la clínica mandamos al paciente para que se realice un tratamiento y cuando se manda al paciente ahí pasa un problema y hay un conflicto y ese problema es que a veces el paciente no regresa o a veces el paciente está desfalcado porque tuvo que pagar toda la perio o tuvo que pagar cinco o seis endodoncias y entonces el odontólogo de práctica general ve mermada su práctica y entonces prefiere mejor avanzar en tratamientos pequeñitos para poder cobrar, y también eso llega a pasar en el pregrado, si tienes una clínica de restauradora o tienes una clínica de perio, tienes una clínica de endo, a veces el que llegue a perio a muchos les es dolor de cabeza porque saben que vamos a tener que tardarnos tiempo, pero muchas veces este dolor de cabeza es porque al paciente no se le explica el proceso, recordemos que requerimos tener claridad con respecto a los tiempos y los tiempos son fundamentales y estos tiempos van a ser fundamentales pensando en nuestros objetivos y este objetivo principalmente va a estar ubicado en que tenemos diferentes etapas, estas etapas en perio son la fase sistémica como tal, vean que especial, este texto fue sacado del libro del doctor Linde, donde sabemos que las fases periodontales terapéuticas son la fase 1, 2 y 3, pero en el libro del doctor Jan Linde y la escuela escandinava hablan mucho de la fase sistémica, o sea, el paciente cómo está sistémicamente, bueno, pues es que ellos viven en un sistema de salud que les permite tener esta fase, pero no olvidar esto, la fase inicial una fase higiénica y olvidar el tema y el término de limpieza y tenemos la fase quirúrgica y tenemos la fase de mantenimiento, desgraciadamente y no hemos hablado de la fase de mantenimiento y próximamente hablaremos de ella en estas sesiones de PMX Academy, no se califica mucho a los alumnos por las fases de mantenimiento, incluso en el posgrado es complicado pensar en que alumnos pues obviamente salgan adelante con tantas fases de mantenimiento, hoy muchos alumnos de posgrado les interesa operar, tomar injertos de encía, poner este, lo que es poner implantes, pero realmente de quien dependemos incluso en la implantología es del mantenimiento y ahí es un punto fundamental porque ya habíamos hablado de esto y esto también se encuentra en las sesiones pasadas, pero vamos a platicar acerca de algo más y este es el enemigo, miren, el tema de la tornillología como están viendo, tiene que ver también con una condición, vean esto, vean qué grande es esto, o sea, implantes por todos lados, realmente hoy para muchas empresas y para también para la economía odontológica significa demasiado colocar implantes, de hecho, pues bueno, ayer asistí a un webinar donde se explicaba que colocar implantes daba confort, estabilidad al odontólogo y que era muchísimo más barato que a veces preservar dientes periodontalmente comprometidos, eso a lo mejor en un mercado de primer mundo, pero cuando estamos en América Latina donde pues no hay manera, hoy tenemos situaciones que se ven así, el internet nos regala imágenes de estas que bien podrían ser un poema para una persona que le encanta el titanio o para Iron Man, pero en realidad el problema es este, que se están colocando implantes de una manera indiscriminada y muchos clínicos, incluso muchos estudiantes de posgrado de periodo, lo único que quieren es colocar implantes, incluso hay profesores que lo único que se dedican es a la implantología, profesores de periodo, que bueno, no está mal porque también es un área de fortalecimiento, pero la realidad es que hoy es completamente inaceptable pensar que se coloquen implantes indiscriminadamente sin generar una buena inducción, sobre todo multidisciplinaria y cuál es el problema de la enfermedad perimplantaria que de eso hablaremos en sesiones más adelante. Ahora, el tema es que podamos mantener un equilibrio, internet nos regala estas imágenes, ¿sí? Donde, pues bueno, vemos diferentes situaciones y incluso, pues bueno, ustedes no van a dejar mentir desde que estamos estudiando nos damos cuenta que hay gente que puede tener defectos y vamos a ver estos defectos, vamos a hablar acerca de estos defectos, vean, de todo se va a analizar, sigan mi lupa. Tenemos aquí una persona que podrá tener un periodonto un tanto reducido, o tiene incluso recesiones ingivales, se ve un fenotipo grueso y tenemos aquí una restauración inadecuada. Tenemos siempre, aquí también tenemos, bueno, obviamente el acúmulo de placa que está persistente. Tenemos aquí una condición también con el acúmulo de placa, manchas, recesiones, incluso a fracciones y lesiones cervicales. Tenemos una situación de aquí, de un paciente con una corona inadecuada y bueno, también aquí recesiones, incluso vean la asimetría que tenemos coronaria. Tenemos situaciones donde hay un absceso y también hay una fístula. Tenemos situaciones donde hay prótesis fijas y tenemos, obviamente, retenciones con prótesis removibles. Si se dan cuenta, todos los pacientes, todos los pacientes tienen un conflicto periodontal. Todos tienen un conflicto periodontal. Incluso el de la foto alargada, incluso con sus bigotes y su barba, también tiene un conflicto periodontal. Todos, todos los pacientes son periodontales. Cuando los alumnos me dicen, doctor, no hay pacientes de periodo, digo, bueno, Dios mío, o sea, todos los pacientes somos pacientes periodontales. Todos nosotros somos pacientes periodontales y todos los pacientes requieren necesidades periodontales. El problema es que mucha gente, muchos clínicos, no se van directamente a la atención de estas oportunidades porque es un área de oportunidad, déjenme decirles. El llevar a un paciente a higiene, el mantener un vínculo con el paciente, un compromiso con el paciente un cierto tiempo, conjuntar a tu equipo de trabajo, ofrecer tratamientos multidisciplinarios, conllevan a que al paciente le dé más seguridad el tratamiento, le dé una mayor certeza el tratamiento y entonces, ¿por qué no pensar en dar salud? pero el problema es que se busca colocar la prótesis para cementar para vivir, para cobrar, para que te firmen el número de trabajos, extraer para que te firmen el número de trabajos o también se busca hacer, también se busca hoy colocar implantes para sacarla de la mensualidad y bueno, por ejemplo, imagínense una odontología que va a regresar hambrienta, ¿sí? ahorita que ya se abra el confinamiento que en unos cuantos meses, pues obviamente pues va a haber muchos sobretratamientos, hay que tener esas consideraciones y esos cuidados siempre, siempre presentes, realmente la odontología multidisciplinaria es una parte fundamental de nosotros, porque todos los pacientes, como lo están viendo en esta imagen, son pacientes periodontales, todos somos pacientes periodontales, ¿qué mejor pensar en una prótesis? Que por eso, por cierto, les quiero comentar que tendremos la relación prótesis perio el próximo jueves y platicaremos un poco de esto, de la estabilización de los márgenes, es bien complicado la realidad, mucha gente y lo platicaba en el seminario de ferulización, hoy pensamos que provisional es una prótesis que puede durar mucho tiempo, pero la realidad es que es un plan, tiene que haber un plan dentro del punto de vista protésico, donde haya provisionalización y haya temporalización, no es lo mismo una prótesis temporal o un juego de prótesis temporales a un juego de prótesis provisionales, ahora, el provisional es una prueba directa a paciente en periodos cortos ya antes de la restauración final, pero la temporalización que normalmente por la cual deben de pasar todos nuestros pacientes periodontales, depende directamente de la estabilización de los márgenes la higiene y pueden ser juegos de varias prótesis temporales acrílicas o de resina o incluso hasta de cerámica, pero que sea transitorias hasta que se restablezcan los márgenes y la salud periodontal. Qué bonito es trabajar con prótesis donde hay márgenes adecuados, donde no hay sangrado, donde hay un buen sellado, que incluso a veces no hay necesidad de utilizar hilo dental, porque utilizando una buena prótesis temporal puede uno confeccionar el margen como sucede en la implantología y dar posibilidades de confort y adecuaciones óptimas para poder llevar un buen sellado y una buena estabilización completamente, esto también en pro de la inserción tisular supracrestal tomando en consideración la distancia que hay de la unión cemento-esmalte o de nuestra terminación hacia la cresta que debe ser aproximadamente de 3 milímetros. Entonces, esa es una parte de la periodontología multidisciplinaria. Las metas que tenemos cuando hoy llegamos a casi 500 personas, muchísimas gracias a todos que están conectando y ahorita se empiezan a desconectar como siempre, pero bueno, no me importa. Las metas a nivel de tratamiento periodontal, reducción o resolución de la gingivitis, hay que buscar que con la fase de higiene o la fase 1 haya un logro de menos del 25% de sangrado al sondaje y esto es importante a alumnos míos que me están escuchando. Yo trabajo en la Facultad de Ontología de la UNAM y desgraciadamente nuestra ficha periodontal no tiene el recuadro de sangrado al sondaje. Entonces, les pido yo a nuestros alumnos que siempre tomen los puntos de sangrado. Donde está sangrando cuenten los puntos de sangrado. Así cuenten también seis superficies, como se cuentan seis superficies de sondaje, pues de esas seis superficies cuenten cuántas sangran. Sacamos una regla de tres tomando los totales y debemos de lograr menos del 25% después de la fase 1. El otro punto, reducción de bolsas periodontales que no debe de haber bolsas mayores de 5 milímetros. Es una meta importantísima. Hoy sabemos que a nivel periodontal y para buscar la salud periodontal se requiere principalmente que la bolsa periodontal se haya reducido entre 3 a 4 milímetros. ¿Hay profundidades del surco de 4 milímetros con salud? Sí, sí, si hay bolsas periodontales. Más bien, hay profundidades al sondaje de 4 milímetros que son compatibles con salud. Otra, la eliminación de furcaciones abiertas. Eso es importante. El día de ayer me mandaba un mensaje de una doctora que tuvo una urgencia en su consultorio y me dijo, doctor, ve a este paciente, ve a esta radiografía, me quedo en mandar fotos. No me las mandó, pero me comentaba que había recesión y que la furca estaba con acceso. Hay que buscar el sellado de la furca. Esto es importante y obviamente el sellado de la furca puede hacerse un colgajo desplazado coronal, etcétera, pero no debe de haber una interacción directa a menos de que se haga una autunelización, pero esto podría ser un factor de riesgo para el futuro. Eliminación de furcaciones abiertas en dientes multiradiculares. La furcación no debe exceder de 2 a 3 milímetros de dirección horizontal. O sea, podríamos dejar la furca en clase 1. Ausencia de dolor. No debe haber dolor. Y este es el punto más difícil del aperio porque la satisfacción y estética, bueno, la satisfacción en cuanto a estética y función es un equilibrio bien difícil. Es casi como encontrar el amor imposible. O sea, un paciente que fue operado periodontalmente que tenga satisfacción estética y función es bien difícil, es bien celoso. Sí se puede lograr, pero es un poco complicado porque la mayoría de los pacientes, cuando son operados los pacientes de periodontitis, pues un patrón de cicatrización es, recesión gingival. Pero estas son las metas. No olvidar las metas. Reducir los puntos de sangrado, reducir las bolsas periodontales a una profundidad del surco de menos de 5 milímetros, eliminación de furcaciones o una entrada de menos de 2 a 3 milímetros, ausencia de dolor y satisfacción y estética y de función. Pero entonces, no olvidemos, entonces el paciente, este es un paciente periodontal, pero es un paciente que ha sido un paciente un tanto desobligado, que no ha ido al dentista adecuadamente, que vean las restauraciones y que el paciente se ha ido con obturaciones temporales, se fue fracturando los dientes y bueno, estas son situaciones que nos están generando conflicto. Hay que tomar en cuenta entonces las necesidades del paciente conforme a lo que platicábamos, al perfil del paciente, que esto nos va a llevar a la toma de decisiones. Ahora, el otro punto que hablamos todo el tiempo es que la realidad, la realidad y una gran, gran, gran realidad es que, pues ya esto para la práctica privada, el 95% de los adultos, 95% de los adultos tiene uno o más puntos de sangrado en sus bocas. O sea, el sangrado al sondaje es una realidad y bueno, y esto debe ser aceptado como una necesidad de tratamiento por sitios con inflamación por lo menos moderada. Otra de las realidades es que la malposición dentaria es un punto de conflicto y de situación de controversia porque la malposición dentaria puede sugerir que se haga un tratamiento de ortodoncia, que hoy sabemos que mucha gente hace ortodoncia sin ser ortodoncista, chispas, pero también el otro punto es que, pues la realidad es que el paciente se tiene que estabilizar periodontalmente y entonces es por eso que el día de mañana los quiero invitar a la relación ortopedio porque vamos a hablar acerca de las condiciones ortopedio, la estabilización ortopedio, pensando desde el punto de vista de que, bueno, a veces tratamiento de ortodoncia los periodontistas estamos muy casados a que se tiene que realizar después del tratamiento periodo, pero a veces se puede realizar al mismo tiempo, esto quizás puede ser una aberración, no durante la fase 1, pero porque en la fase 1 el paciente debemos de, bueno, podría ser durante la fase 1 pero el paciente tenemos que controlar muy bien con tu higiene, pero por ejemplo a este paciente, ¿qué le puedo decir con respecto al cepillado? O sea, si vean la malposición dentaria que a veces quizás sea imposible utilizar la seda dental, entonces a lo mejor hay que ir a ortodoncia puede ser intermitente, siempre y cuando el conflicto de gingivitis y el sangrado del sondaje sea controlado, se puede realizar el tratamiento de ortodoncia al mismo tiempo que el tratamiento perio o durante la fase 1, quizás digo una aberración pero vale la pena analizarlo, pero esto también va a depender mucho y va a depender de una manera importante del equipo que tú tengas multidisciplinario, necesariamente a veces en los posgrados pues a veces se pelean las especialidades pero la verdad de los ortodoncistas hay que tenerlos muy cerca y bueno, las personas que puedan tener ortopedio pues son privilegiadas, entonces el día de mañana hablaremos de esto. La realidad es que tenemos que obviamente observar las condiciones de los pacientes, la ansiedad de los pacientes y estabilizar a los pacientes desde el punto de vista inflamatorio. Hoy la inflamación, incluso hoy en el momento que estamos viviendo en este mundo, la inflamación es un punto importante porque realmente nuestro sistema inmune va a tener que estar activo. Yo sé que es apasionante la cirugía periodontal, la fase correctiva y la fase reconstructiva es emocionante, la implantología es emocionante pero aquí hay que darle gran valor y gran peso a la higiene, si no le damos gran peso y gran valor a la higiene estamos perdidos y les voy a platicar no de un fracaso pero algo muy similar. Llegó un paciente a la clínica conmigo con periodontitis hoy estadio 3, recordemos que el estadio 3 es un estadio donde las bolsas periodontales son de más de 6 milímetros de 6 milímetros en adelante una periodontitis estadio 3 localizada grado B y el paciente traía esto obviamente este defecto periodontal que es un defecto horizontal que lo platicamos en el seminario de defectos intraóseos pues bueno obviamente estábamos observando esta situación con el paciente hay gente perdón estamos llegando a casi 500 personas Eric es un gran amigo de Noruega Eric from Norway hello hello from Mexico la verdad es que es bien difícil porque están viendo gente que no habla inglés que no habla español están viendo este seminario estas clases muchísimas gracias por estar y bueno Eric es un gran amigo mío es my brother from another mother from Norway bueno pues este saludos a Eric me emocioné por ver a mi amigo Eric de Noruega conectado pero bueno regresamos al paciente el paciente obviamente tiene un factor de riesgo un factor de retenedor de placa el paciente llegó con esta situación este fue un error mío yo lo voy a asumir como un error mío porque llegó a mi clínica remitido por una doctora que es endodoncista y me dijo sabes que al paciente ya le hice la endo entonces bueno ¿cómo refutarle a un endodoncista que te manda un paciente que su endo esté mal? la verdad es que la endo la endo la veo bien yo no veo mal la endodoncia ¿no? obviamente yo hice sondaje y todo pero sí obviamente yo no trabajo la prótesis soy una persona con con una gran limitación porque yo no hago prótesis y yo le comentaba a la doctora endodoncista oye la prótesis ¿qué va a pasar? porque aquí tiene una obturación temporal a base de una resina ¿sí? que pues este valdría la pena colocar una prótesis temporal además de que el sellado pues no sé qué tan viable sea hasta este tercio este tercio cervical este radicular vean la situación realmente a mí esto me me llamaba mucho la atención la doctora me dijo que no me preocupara que incluso y esto es un grave error mío y esto yo lo voy a comentar porque hay mucho webinar ahorita y hay muchas muchas publicaciones y todo el mundo habla de lo bonito o se ponen a tomar cerveza y a platicar de sus experiencias pero de nada sirve ver fracasos y ver cómo lo estamos manejando yo necesitaba dinero en este momento yo necesitaba dinero en ese momento la doctora me manda al paciente con la endo y además me dice que ya le hice el control de placa y que el control era de 20 yo la verdad es que tenía mis dudas pero pues bueno pasé el ultrasonido lo limpié y pues lo programé para cirugía al momento de que lo programó para cirugía me doy cuenta que estoy teniendo un problema bueno obviamente ya sabía que la bolsa periodontal que tenía era una bolsa de más de más de 7 milímetros casi de 8 milímetros o 9 milímetros una gran bolsa periodontal ahora vean la fractura del diente vean la fractura del diente el paciente se cortaba la lengua se cortaba todo el tiempo la lengua yo la verdad es que en cuanto a higiene lo veía bien obviamente también había unas lesiones cervicales que me hablaban un poco de gastritis que me hablaban un poco de una condición de ácido por lingual veo que aquí se asoma la resina y bueno pues se me hizo fácil quitarla para hacer la cirugía y bueno hago la cirugía quito la resina después tuve que echar mano de una doctora protesista que estaba en ese momento la doctora Leslie Muñoz le mando un gran saludo yo sé que ella me quiere y me estima mucho y también a todo su equipo de colaboradores que también sé que me quieren y me estiman mucho cortó la resina y bueno pues estábamos trabajando para poder generar acceso y bueno pues ya quitamos la resina creo que ya la habíamos quitado habíamos pulido la superficie todavía seguía la resina ahí no me importó yo levanté el colgajo ahora recuerden que siempre el colgajo que se levanta cuando vamos a hacer una incisión en la zona de molares es importante utilizar la hoja 12 la hoja 12 es una hoja útil para zona de molares hacemos incisiones intracurculares en algunos casos se preserva la papila en algunos casos no se preserva la papila se levanta un colgajo el de Kirkland de 1931 el colgajo simple y vamos levantando un colgajo de espesor total voy levantando el colgajo todo esto es apasionante la cirugía el video estamos viendo el defecto pero yo realmente estaba pensando como periodoncista no como odontólogo general y todos somos odontólogos generales o sea no olvidar esto ya cuando levanto el colgajo me doy cuenta que pues si hay un defecto intraóseo muy profundo y que hay que curetear y estamos cureteando yo recomiendo mucho la cureta McColl o una cureta Mini 5 de bueno de Hugh Freedy si utilizo esa marca pues soy ácido de esa marca pero bueno traten de utilizar instrumentos finos con filo y obviamente estamos quitando aquí el tejido granulomatoso estamos quitando el tejido granulomatoso estamos cureteando directamente la zona ya que yo cureteé todo perfectamente coloco EDTA al 24% y después coloco el Endogain pero ojo no había quitado todavía la resina completamente y eso me di cuenta durante el procedimiento quirúrgico si coloco el Endogain coloco el injerto sustituto óseo la verdad es que todo esto es apasionante ¿no? y bueno y estoy colocando todo perfectamente en la zona estoy llevando un vehículo osteoconductor como es el caso de un sustituto óseo genogénico que recuerden que próximamente tendremos seminario de sustitutos óseos y paso a la sutura todo esto como yo les comento es apasionante el problema de todo esto ¿saben cuál fue? que el paciente regresó a que le quitara puntos y el paciente como no fue altamente comprometido y obviamente me dejé llevar por la doctora y me dejé llevar por una situación financiera donde yo cobré un dinero para esto al final no tuve la certeza de que haya ganado en este procedimiento por lo tanto yo puedo decir que este procedimiento fracasó así la cirugía se vea muy bonita haya tomado videos haya tomado todo yo puedo comentarles directamente queridos seguidores que la cirugía periodontal no va a lograr nada si no hay compromiso del paciente si no tienes una buena interacción multidisciplinaria si no hay un buen mantenimiento a largo plazo si no no sirve de nada yo sé que hay mucha gente que está operando ahorita en estos momentos bueno en estos momentos no pero bueno ojalá y no pero que hay gente que está operando en algunos lugares del mundo y operan y que pasa que pues bueno cobran por la cirugía y todo perfecto quitan los puntos pero no hay un buen plan de mantenimiento el mantenimiento es la parte fundamental de todo esto entonces yo sé que la cirugía es apasionante pero la realidad es que requerimos tener un buen control y un buen manejo con sobre todo con las determinantes del paciente otro caso por ejemplo las condiciones pre quirúrgicas para cualquier paciente si para cualquier paciente van a ser también en función de la endo ¿no? y yo con este caso clínico aprendí muchas cosas una de ellas es que principalmente se requiere hacer una interconsulta con endodoncia la verdad es que el endodoncista es un gran amigo y debe ser un gran aliado cuando llegamos a casi más de 600 personas gracias a todos las condiciones endodónticas principalmente van a llevarnos a saber si el paciente tiene diente vital no vital o si es un paciente que ya tiene una endodoncia y entonces ahí es cuando miren yo ya he aprendido decir que no desgraciadamente en América Latina y bueno sé que mucha gente de Europa nos está mirando pero en América Latina y también en algunos lugares de Europa pasa en todo el mundo a veces nos cuesta mucho trabajo decir que no sobre todo cuando hay una tentación esa tentación es el dinero o esa tentación es la firma o esa tentación es la firma para una calificación como lo pasa a mis alumnos entonces es bien importante esta situación porque realmente dependemos de que el diente sea vital no vital que realmente el paciente tenga endodoncia o no tenga endodoncia entonces si la endodoncia es mala ¿sí? o el defecto periodontal involucra lápice y este y este este defecto o más bien el defecto sí el defecto periodontal involucra lápice pues tendremos que volver a hacer tratamiento de conductos ahora si la endodoncia es mala dicen varios estudios que nos comentan que la endodoncia puede determinarse una endodoncia mala aquella que no tenga un buen sellado tenga alguna alguna dilaceración o tenga alguna transportación de los conductos o también una situación de una endodoncia inadecuada es que tiene mucho tiempo que no se restauró el diente entonces por ejemplo yo no le pregunté a la doctora pero ya siendo memoria yo le preguntaba al paciente oiga ¿hace cuánto le hicieron la endodoncia? y el paciente me contestó la endodoncia me la hicieron hace como cuatro meses ya se cataloga como una endodoncia pobre entonces quizás valga la pena hacer un retratamiento para adecuar los biofilms y la condición interna pero bueno realizar tratamiento de endodoncia es bien especial y también el otro punto es que si el defecto no involucra lápices o hay una endodoncia adecuada que no tenga más de 15 días de haberse realizado y que tenga un buen sellado pues la verdad es que no hay que hacer la endodoncia y tal es el caso de este paciente que llegó con nosotros un paciente déjame quitarme de la imagen un paciente de sexo masculino con una periodontitis estadio 3 también que vean el defecto el defecto llegó al lápice ¿no? vean en el sondaje periodontal vamos a verlo en el sondaje periodontal teníamos bolsas periodontales en la porción media del diente en donde la furca da casi 9 milímetros en distal teníamos más de 11 milímetros por distal ¿no? vean qué situación el paciente obviamente el defecto involucra el lápice hay autores que comentan que estos defectos no son defectos que se puedan manejar a veces cuando tienen tanta pérdida pero bueno a veces vale la pena preservar los dientes entonces aquí le comentaba yo al paciente y ya con la experiencia pasada porque obviamente pues me brillaron los ojos cuando vi este defecto y también un paciente remitido este remitido por un amigo y dije bueno le puedo hacer una cirugía filmar hacer todos los flashes hacer un live pero aquí el punto es que tenemos que centrarnos en los tiempos de entrada fui muy honesto con el paciente le comenté que se tiene que hacer un tratamiento multidisciplinario y que dentro de ese tratamiento multidisciplinario vale la pena contemplar que sea un tratamiento largo sobre todo que es un tratamiento a largo plazo ¿cuánto es largo plazo? bueno esto no puede ser aplicable quizás en las escuelas pero es un tratamiento por lo menos de más de un año sí porque obviamente mis alumnos de periodoncia sí que les mando un gran saludo a los de 4.013 a los de 4.014 pues obviamente si les digo en un año vas a ver resultados van a decir bueno ¿y qué? ¿voy a reprobar o qué? a lo mejor ahorita gracias al confinamiento vamos a ver buenos resultados ya cuando regresemos ¿no? perdónenme un mal chiste pero la realidad es que aquí el punto es que hay que hacer la endodoncia y aparte la endodoncia tendrá que ser revalorada hay que hacer endodoncia con revaloración y el otro punto es que la endodoncia y esto es importante a los endodoncistas que nos están mirando también requiere de una fase de mantenimiento el endodoncista no nada más es el que va hace la endodoncia y se va y va a tu clínica y hace la endodoncia y se va ¿no? no, 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 no también debe estar consciente de que tiene que haber una bitácora de mantenimiento endodóntico quizás radiográfico pero vale la pena estarlo haciendo el paciente el paciente aceptó el paciente aceptó no estuvo muy contento cuando le dije que tenía que estar viniendo a una terapia de higiene a que le íbamos a hacer endodoncia y que sobre todo íbamos a revalorar al paciente al tiempo y esa revaloración fue a los tres meses me tardé tres meses en revalorarlo pero vean el resultado el el defecto llegaba hasta lápice se le hizo la endodoncia al paciente y después de tres meses vean la furca vean el espacio de la furca después de tres meses vean el espacio de la furca el espacio de la furca se fue llenando obviamente si le hicimos cirugía pero esto habla mucho de las condiciones de los pacientes entonces cuando tenemos furcaciones recordemos que tenemos el conducto cabo interradicular y el conducto cabo interradicular es un conducto que también podría ser denominado un conducto accesorio entonces ahí tenemos que tomar en cuenta y consideración de que a veces vale la pena darle tiempo a la endodoncia yo sé que nos surge el dinero yo sé que nos urge cobrar yo sé que nos urge ya ponerle la prótesis que me firme el doctor para pasar la materia el número de trabajos me urge pero me interesa tener tiempos tiempos de revaloración tiempos biológicos dejemos que el periodonto reaccione dejemos que el periodonto tenga una buena interacción porque si no puede ser que estemos perdidos y eso vale la pena en la reflexión de la enfermedad endodóntica y el periodonto y hay varias vías de la enfermedad endodóntica y el periodonto y entonces es cuando estamos ya claros con respecto a qué está pasando con la enfermedad endodóntica y el periodonto y esto nos habla de la siguiente situación puede haber una enfermedad endodóntica donde si el diente esté necrótico haya conductos accesorios y se genere un conflicto periodontal o incluso a través del lápiz de la enfermedad periodontal una lesión endoperio estos conductos que están necróticos o que a través del conducto cabo interradicular pueda haber una involucración de la furca incluso pueda recuperarse la furcación con el solo hecho de hacerse endodoncia o incluso puede haber situaciones donde haya una enfermedad periodontal bolsas periodontales profundas y que incluso llegan al tercio pical y a través de esto se fusionen las dos lesiones otra situación de la enfermedad endodóntica y el periodonto pues es que cuando ya se hizo un tratamiento de conductos pero pues hubo una obturación pues realmente haya un fracaso del mismo tratamiento de conductos porque hay enfermedad periodontal previa y obviamente también enfermedad periodontal pues puede en ocasiones generar un conflicto a nivel de los conductos accesorios y que haya una reacción a nivel pulpar y que obviamente haya dos lesiones completamente fusionadas o dos lesiones independientes esto es interesante porque en este estudio las personas que van a tomar el seminario de este viernes y del sábado van a tener este estudio completo en su carpeta del 2017 que habla acerca de la periodoncia interdisciplinaria y habla acerca de un acercamiento multidisciplinario hacia el plan de tratamiento y casos complejos los factores etiológicos como microorganismos y también factores contribuyentes incluidos el trauma de estresorción radicular perforaciones fracturas y malformaciones dentales juegan un papel importante en el desarrollo y progresión de lesiones que resultan ser combinadas lesiones endodónticas o periodontales o enfermedades endoperiodontales y entonces vale mucho la pena mencionar esto porque ahorita que estamos llegando a más de 500 personas en vivo hablamos acerca de que hay diferentes condiciones que tenemos que tomar bien en cuenta pueden existir dos lesiones independientes una periapical como está viendo la imagen y una marginal y estas pueden coexistir y eventualmente fusionarse con el paso del tiempo y generarnos un conflicto mayor por eso la condición endoperio es fundamental evaluarla y obviamente pues también puede haber otra situación que nos habla de que una lesión de largo estadio que está drenando a través del ligamento periodontal puede secundariamente complicarse conduciendo ojo esto no es un diagnóstico ahorita avalado por la nueva clasificación pero que puede decirse como una periodontitis retrógrada y ahí estamos con diferentes puntos ahora dependemos mucho del diagnóstico yo le comentaba a mis alumnos que hoy pues obviamente tenemos la tomografía computada la tomografía computarizada y este es un caso que llegó con nosotros de práctica privada donde pues este me llama mucho la atención unas situaciones que se dieron aquí en este mismo caso vamos a verlo ah bueno no 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 si vamos a verlo vamos a verlo llegó un paciente de sexo masculino de 55 años de edad déjenme quitarme de la imagen para que vean la condición clínica con su puración con un aumento de volumen con una pues probable fístula o varias fístulas fístulas múltiples le tomamos una radiografía y el paciente el paciente fue muy valiente porque ya le habían programado la extracción dental y el paciente aplicó la de ahorita vengo voy al baño y fue al baño y ya no regresó más y entonces nos buscó por internet y se acercó con nosotros y me dijo ¿sabe qué doctor? es que yo me da miedo que me hagan la extracción dental me mandaron antibiótico pero yo he tomado antibiótico por más de cuatro meses porque he tenido este problema de hace tiempo cuando sacamos la radiografía nos dimos cuenta que pues sí que había una lesión endoperio y que había una condición endodóntica mala ¿no? que había una condición endodóntica de conflicto aquí estamos teniendo problemas yo no me yo no me este pues la verdad que yo no me crucé de brazos y dije bueno con la radiografía tengo más que suficiente demanda hacer una tomografía recordemos que a mí me gusta mucho el sistema DICOM o el sistema DICOM este saludo mucho a Salvador Gómez Crespo que fue una de las personas que me indujo a este tipo de diagnóstico y me hizo dependiente de él ¿no? obviamente y bueno nos dimos cuenta con la interpretación que había un capuchón de tejido granulomatoso y que después nos dio un dato clínico de granuloma ¿no? hicimos cortes y nos dimos cuenta con los contrastes que estábamos lejos del dentario inferior pero cuando se hizo la eliminación de la densidad del tejido granulomatoso nos dimos cuenta que había una involucración del piso de la mandíbula que esto podía conllevar a un espacio aponeurótico ¿no? que realmente podría darnos una complicación extrajimos todos los dientes y nos dimos cuenta del hoyo esto pues ya hoy tenemos la tecnología de poder indicar esto hay gente que puede decir ¡ay qué básico este doctor! bueno estamos hablando con alumnos de pregrado entonces chicos de pregrado ¿sí? incluso colegas que no se están subidos en ningún pedestal les recomiendo que todo el tiempo hagan tomografías la verdad que si pueden hacer las tomografías háganlas porque incluso si lo hubiésemos hecho o si le hubiera hecho la extracción dental a este paciente de una manera indiscriminada quizás se hubieran encontrado con un problema que hubiese desatado algo peor tratemos de evitar yo sé que es apasionante la cirugía yo sé que es apasionante hacer extracciones ajá ajá es apasionante yo preferiría no hacerlas pero la realidad es que el punto principal y que llega a controversia es que si ponemos en riesgo al paciente o sea ha habido historias donde se pone en riesgo la vida de los pacientes y que mejor que poderlo quitar y que poderlo solucionar esto con un buen diagnóstico diferencial ahora hablemos acerca de las diferentes condiciones porque tenemos que la pulpa puede estar enferma ¿no? y entonces hicimos un cuadro ¿sí? que habla mucho de esto incluso esto ya lo habíamos platicado en algún momento pero bueno viene en un periodontología 2000 que también lo vamos a incluir en la carpeta para los seminarios ¿sí? me dicen ¿por qué no a todos? pues porque son más de 500 personas conectadas y más de 30 mil reproducciones a la semana entonces pero vamos a ver qué hacemos para que las puedan descargar en perio.mx tenemos que la pulpa enferma puede deberse etiológicamente a patógenos vivos ¿sí? como es el agregativo acteratinomycetemcomitans algunos hongos la cándida albicans en 21% de los canales infectados se llega a encontrar vean que especial ¿eh? y los virus hoy tan de moda el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr pueden jugar un papel importante en las lesiones periapicales sintomáticas la reactivación frecuente del herpes virus periapical se ha asociado con los periodos de destrucción de tejido vean que especial ¿eh? tenemos los agentes etiológicos no vivos ¿no? que bien a veces el odontólogo bien podría ser una persona etiológica no viva ¿no? pero bueno o un patógeno vivo no sé cuando a veces hacemos alguna hiatrogenia estoy haciendo un mal chiste perdonen agentes intrínsecos los cristales de colesterol que bueno no sé los endodoncistas yo creo que esto les apasiona y más cuando utilizan su microscopio y su magnificación los cuerpos de Russell los cuerpos yalinos de Rushton los cristales de Charcot-Layden y los agentes extrínsecos esto sí nos compete mucho a nosotros los cuerpos extraños material de obturación fibras de celulosa cordón para retracción o sea hilo retractor restos de alimento fragmentos de cálculo sí se ha llegado a encontrar cálculo y ahora pensando también en una condición multidisciplinaria es importante que tengamos que la enfermedad endodontica factores etiológicos los patógenos vivos y agentes etiológicos no vivos pero también hay factores contribuyentes como las restauraciones inadecuadas los traumatismos el tratamiento endodóntico pobre la resorción radicular las perforaciones las malformaciones de desarrollo recesiones gingivales y aquí yo podría incluir un dato más que sería la la retardación o el tiempo tardado en una restauración definitiva endodoncistas amigos endodoncistas y amigos protesistas y todas del área odontológica necesitamos que los odontólogos hagamos más odontología por estas situaciones se están extrayendo todo y colocando implantes pero déjenme decirles que está padre colocar implantes y sí a lo mejor te evitas todo este veacrucis pero no porque ya traigas el diente y coloques un implante en un diente con un conflicto perio o endoperio ya por eso tienes la la vida ganada yo por eso también le mando un gran saludo a las personas que estudian endoperio en Iztacala que son entonces ahí vale mucho la pena mencionar en diferentes cuadros porque por ejemplo tenemos este caso ¿no? donde tenemos una lesión apical vemos al paciente vamos a verlo ahí está es una tía mía que se le hizo el tratamiento de conductos vía coronaria ¿no? que a mí también no me encanta esa idea pero pues bueno no había otra más que hacerlo de esa manera ya lo platicaríamos vamos a ver si invitamos a algún endodoncista que nos platique los fundamentos de este tipo de vía de acceso se hizo un colgajo se diseñó un colgajo de espesor total se raspó se cureteó se quitó el periósteo se confeccionó una ventana con una osteotomía por medio de una fresa de bola las fresas de bola que llegamos a utilizar en este tipo de cirugías son fresas de bola de número 2 aproximadamente a lo mejor a lo mejor usas fresas de bola más grandes dependiendo también el tipo de lesión que quieras en nuclear ya nucleamos la lesión no hicimos apisectomía si hubiésemos querido hacer apisectomía hubiésemos tenido que hacer una profundización mayor vamos a platicar en algún momento en las sesiones de PRMX Academy de la apisectomía cuando sí cuando no y tenemos también una situación directa con respecto a la estrategia realmente se hizo un tratamiento de conductos donde hubo un buen sellado y se colocó un biomaterial que es un sustituto a lo plástico con un fosfato de calcio y se colocó en esa zona realmente hoy la controversia es que hoy sabemos y este estudio del doctor Antonio Skullin del año pasado nos habla de mucho nos habla mucho con respecto a la capacidad de y la propiedad de cicatrizar por sí mismo los defectos y hay defectos que si tienen una buena vasculatura no hay necesidad de colocar tanto relleno entonces estas personas y esos colegas que que osan de estar rellenando defectos periapicales a veces hay que darle permiso al defecto que mismo con el coágulo como lo vimos en las sesiones pasadas pues tenga un momento adecuado para la regeneración o el restablecimiento apical es importante esto comentarlo y es importante mencionarlo para todos ustedes aquí vemos la radiografía control y vemos que pues sí esta radiografía control es a más de un año la verdad es que me gustó mucho como cicatrizó este paciente nos dimos cuenta de una gran ventaja llegando a estos términos entonces hay que determinar perfectamente en la ontología multidisciplinaria la causa ¿qué causa tenemos? si es causa endodóntica y el estado de la pulpa pues es no vital o pulpitis irreversible pues el tratamiento será endodóntico obviamente también es una parte importante si la causa es endodóntica también hay que evaluar la condición protésica porque por ejemplo en este caso que están viendo ahorita en la radiografía nos damos cuenta que hay una caries interproximal pero y se le hace y el paciente tiene una pulpitis irreversible traía molestia traía dolor y bueno le hicimos la endodoncia pero al final acabó en extracción estos son de los errores que se hablan ay nos está hablando de errores no es perfecto no, no nadie es perfecto hoy en los webinars todo el mundo habla de sus cosas perfectas pero la realidad es que hay que aprender de los errores y hay que transmitirlo porque nadie es perfecto nadie es Dios y aquí en este caso el grave error es que nosotros no hicimos la interconsulta con prótesis y hay que ver la interconsulta con prótesis porque pues qué prótesis nos va a dar un buen sellado en el tercio cervical radicular entonces obviamente pues como no había un buen sellado había que hacer un alargamiento de corona había que generar una pérdida de inserción con ese alargamiento de corona al final decidimos colocar un implante a hacer una extracción esa es una de las tonterías que nos llega a pasar entonces porque a veces nos dejamos ay tiene dolor bueno pues despulpas despulpas tiene dolor el paciente despulpas ya calmas la situación y entonces evalúas el pronóstico desde el punto de vista endodóntico pero también desde el punto de vista protésico y funcional porque si no no sirve de nada otra situación otra situación cuando es periodontal y el estado de la pulpa es vital pues el tratamiento netamente es periodontal puede sonar un tanto burdo y un poco estúpido pero a veces hay que evaluar hay que evaluar de una manera importante y fehaciente hasta donde está el daño periodontal porque puede haber pulpas vitales puede haber pulpas vitales cuando el daño periodontal involucra el tercio medio o el tercio apical y recuerden que la alta incidencia en dientes unirradiculares de los conductos accesorios es importante en el tercio apical entonces si el diente es vital pues ya a menos de que uno vea la necesidad de que se le haga la endodoncia por prescripción pero a veces el diente vital se puede mantener ahí con observación y puede coadyuvar también a un restablecimiento del periodonto entonces no olvidar también la interconsulta con endo no nada más porque ay es vital y pues no llega hasta el tercio apical lo hacemos no me olvido de la endodoncia no 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 hay que platicar también con el endodoncista para tomar medidas otra situación ¿sí? importante esta situación si la lesión la causa es endodóntica y periodontal o sea el estado de la pulpa es no vital se tiene que realizar endodoncia primero se observa el resultado de este tratamiento a tres meses de preferencia ojalá 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 y si es necesario se instituye el tratamiento periodontal y me pasó este esta situación donde se hizo la endodoncia pero fracturaban un instrumento y al final esta fractura del instrumento y yo creo que la mala desinfección conllevó a que se pues sí se incrementara la pérdida de inserción y el daño entonces no tuvo un buen pronóstico periodontal o este caso ¿no? este caso que me pasó cuando yo trabajaba en una clínica aquí en la ciudad de México y pues vean qué especial se le hizo la endodoncia al paciente vean qué especial esta es una situación interesante una periodontitis estarío tres ¿sí? localizada grado B pero lo interesante de esto es que el paciente requería un tratamiento protésico y periodontal definitivamente pero al momento de hacerse la preparación pues hubo necesidad de hacerle un tratamiento endodóntico entonces se le hizo la endodoncia y nos fuimos de vacaciones y la paciente nos dijo que iba a ir de viaje etcétera y que regresaba en dos meses ¿no? yo dije bueno pues se hace la endo se hace la reconstrucción se va la paciente con una obturación con una restauración temporal ¿sí? va a regresar en dos meses tres meses regresó en cuatro entonces la paciente se tomó unas buenas vacaciones regresó en cuatro meses y regresa así yo ya no pude operar yo ya no pude operar que especial obviamente si le hice fase uno le hice raspado y alisado radicular yo iba a decir la palabra inadecuada le hice raspado y alisado radicular a la paciente y se fue estable se fue con la endodoncia y todo pero me imagino que había un conducto accesorio y se restableció el aparato de inserción sin necesidad de hacerle un tratamiento regenerativo o colocarle nada obviamente pues perdí todos ganaron ganó la endodoncista ganó la protesista el periodoncista solo hizo fase uno y como iba a cobrar la cirugía porque le exentó la fase uno no gané nada de dinero pero bueno al final del día me fui con tranquilidad porque qué mejor que restablecimiento que el propio sin necesidad de estar conllevando al paciente a grandes estímulos y a grandes situaciones de demanda pensando en que a los pacientes pues no les vaya bien entonces este y que solamente pueda haber más riesgos a largo plazo bueno pues amigos muchísimas gracias por el día de hoy llegamos al final de nuestra transmisión de nuestra de nuestra primer de nuestra sesión siete de esta semana su primera sesión de esta semana la sesión número siete vamos a contestar preguntas tenemos cuatro minutos para contestar preguntas recuerden que tenemos seminario tenemos medias becas para este seminario que el viernes será de claves para el manejo quirúrgico del alargamiento del corona estético y también el sábado de las aplicaciones de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal muchísimas gracias saludos a todos saludos a todos a todas las personas que nos están mirando gracias por compartir este conocimiento muchísimas gracias mauricio pichardo si esperamos tres meses nos va a realizar otro tratamiento de conductos no 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 si vas a esperar tres meses qué buena pregunta si es el tratamiento de conductos y vas a esperar tres meses sellas perfecto con una resina y listo o sea se va el paciente y esperas o restauras con una obturación temporal pero bien confeccionada con una resina que va a estar temporalmente o en el caso de una prótesis como en el caso pasado pues se coloca poste con una corona provisional con un acrílico importante pero va a ser parte de una etapa de temporalización muchísimas gracias gracias por estas clases gracias a todos pues bueno muchísimas gracias a todos nos estamos viendo próximamente el día de mañana tenemos invitado internacional recuerden que PNMX Academy expandemos fronteras el aula más grande del mundo y tendremos invitados de Estados Unidos de Perú de Chile de próximamente de Argentina y también tendremos de México el día de mañana tenemos relación ortopedio los esperamos con el doctor sí con el doctor Enrique Cruz estará con nosotros transmitiendo desde Austin Estados Unidos hablando acerca de la relación ortopedio cuídense mucho sí cuídense mucho esténse en casa gracias a todos gracias 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 totales y bueno esténse en casa y saludos y sonrisas sonrisas saludables muchísimas gracias a todos hasta la próxima hasta mañana bye 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 gracias por creer gracias 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 Gracias.